En otra información, se continúa con los operativos Roma por parte del Área de Seguridad y Proximidad de Caminos Región 2, Zacatlán. El comandante Leonel Hernández Morales nos comparte el objetivo de estos. Así es, de manera coordinada seguiremos trabajando con Policía Estatal, con Policía Municipal, de los diferentes municipios, trabajando el mismo tema, en coordinación sobre el uso del casco. Hacer conciencia a todos los conductores, ya que eso previene la muerte en un accidente, y por ello es muy importante seguir trabajando con ese tema, en coordinación con el municipio, para que el municipio vea que el único interés que tenemos es resguardar la vida de los demás. Únicamente son recomendaciones las que estamos dando, hasta el momento no tenemos instrucciones de infraccionar a nadie, pero seguir trabajando en ese tema, no dejarlo porque es un tema muy difícil de concientizar, ya que muy poca gente nos hace caso de utilizar el casco, sin embargo seguimos con ese tema insistiendo, para eso hacemos nuestros dispositivos de seguridad. En las motocicletas únicamente deben ir dos personas, no más de dos personas, ya que corren riesgo, la tercera o cuarta persona corre riesgo. Si llevan un menor de edad, llévalo en la parte de adelante y obviamente con casco. En las mañanas se ha visto que la gente va a dejar a sus hijos a la escuela, pero no llevan casco, llevan tres, cuatro personas y niños, entonces es muy importante que hagamos conciencia. Un accidente lo podemos tener en cualquier momento y aquí se trata de prevenir, y sobre todo prevenir la pérdida de una vida. Que la gente nos siga apoyando, respetando los dispositivos de seguridad, que la gente nos siga apoyando en las escuelas para que no se paren en doble fila y evitemos un accidente.